Para junio el vuelo que está programado está programado pasando el fin de semana largo porque tenemos un fin de semana largo que lo sucede a este nuestro en Chile con lo cual tenemos una muy buena expectativa de llegada de turistas chilenos a la provincia. La frecuencia de junio es para el 23 y 26 de junio y para julio tenemos vuelos el 13 de julio, 16, 21 y 24 de julio. Realmente la expectativa se ha cumplido en materia del mercado chileno y esto da cuenta de la importancia que tiene desarrollar este tipo de gestiones para cualquier destino que pretenda posicionarse internacionalmente. Toda la gente de Cuyo que quiera, porque la verdad es que nos está pasando eso, que mucha gente de la zona, de San Juan, de Mendoza increíblemente, de Córdoba preguntan por estos vuelos. Hay agencias de viajes habilitadas en San Luis Capital, en Villa Mercedes, en la Villa de Merlo, también en Mendoza, próximamente en Río Cuarto. Los precios de junio son iguales a los precios del vuelo inaugural. Los de julio sufren un pequeñísimo incremento muy chiquito del 25%. Lo interesante de estos vuelos es que tienen incluida el equipaje en bodega, muchas veces en los últimos años el transporte aéreo lo cobra parte, en este caso está bonificado dentro de la tarifa. En nuestras redes, la Secretaría de Turismo, van a encontrar todo el listado con los contactos de las empresas donde pueden adquirir sus pasajes, en Argentina y también en Chile, porque hay agencias de viajes en Chile que comercializan los pasajes para la demanda del país vecino. Gracias.